La guerra moderna exige mayor y mejor preparación de las tropas de élite. Soldados adiestrados para cumplir las misiones más difíciles de cualquier lugar, útiles en tiempo de paz y necesarios en tiempo de guerra. Soldados especiales en su formación física y espiritual, perfeccionados en el largo entrenamiento. El ejército ecuatoriano, cumpliendo con una de sus obligaciones fundamentales, la de contribuir al mantenimiento de la soberanía nacional y de nuestra seguridad interna y extrema, crea la compañía de operaciones especiales para afrontar las diferentes misiones como patrullares en la frontera para impedir el ingreso de elementos vinculados al narcotráfico y a la guerrilla. Estas características definen a las compañías de operaciones especiales cuyo empleo táctico y operativo abarca cualquier sector de terreno, en todo tiempo y bajo las exigencias más imperiosas, mientras desarrollan operaciones de seguridad y contraguerrilla. No, 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 no